Día 2 La aventura de hoy es partir desde esta playa que es la principal de Cihuatanejo hasta la última Todas a pie Así que ya saben, calzado cómodo aunque en este caso ando en chanclas pero el lugar se presta para andar en chanclas así que, aparte no es tanto y hay que traer agua Aquí traigo mi botecito Vamos a buscarlo a desayunar sobre la marcha, o sea, no tengo nada planeado y un presupuesto ya muy corto porque ayer se gastó algo decente Vamos para allá Tiz de supervivencia machilero Recuerden, por muy turístico que sea el lugar al que vayas siempre se puede encontrar algo de comer rico y no muy caro En este caso fueron 80 pesos un vaso de agua y el platillo que está bien para la zona en la que estamos Recuerden, hay gente que también trabaja en la construcción en servicios, hotelería, etc y en este y ellos también necesitan comer eso es algo lógico y no se van a meter a los restaurantes caros ellos van a buscar donde les atiendan y hay gente que se dedica a atenderles y van a ver luego, luego la diferencia de precios entre un lugar como este y un restaurante al final a cabo uno muy satisfecho no debí comer tanto porque es pura su vida donde vamos Caminar tiene su recompensa para llegar entre playa la madera a playa la ropa no hay un camino a pie de playa son muchos hoteles pero al ir por la calle en la subida pues termina uno llegando aquí a un mirador y pues como uno va a pie se puede tener un momento a apreciar ahora sí que una podadita y aquí ya tienes una vista más clara de lo que es Iguatanejo allá al fondo playa las gatas donde estuvimos ayer aquí al lado playa la ropa a la que vamos en un momento playa madera ya estuvimos ayer y Iguatanejo donde salimos más o menos estamos hospedados este es el acceso público para ingresar a la playa de la ropa pero si te gustan los animales antes de ingresar te voy a hacer una recomendación yendo hasta Topar en esta carreterita es muy corta a ese punto que nos dirigimos puedes interactuar con iguanas en su estado silvestre realmente a ese punto que nos dice que nos dañe a la prensa eso es lo que nos dañe a la 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 prensa que nos dañe a la traje y nos dañe a la fe y nos dañe a la parte y nos dañe a la tarde Y este es el acceso hacia Playa La Ropa, esta playa tiene varios accesos, este es el que más les recomiendo, puedes dejar tu auto en la parte de atrás, está muy bien, muy decorado y tiene adentro restaurantes, actividades de playa, está muy bien, de hecho esta es la playa más completa de todas las que están en Cihuatanejo y es la más grande, ahorita en unos momentos lo vamos a comprobar. ¡Suscríbete! 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 La, 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 la Recomendaciones si vienes aquí a Playa La Ropa, trae tus cosas, si puedes tener tus sillas, tu sombrilla y ese tipo de equipamiento que te va a servir muchísimo porque como vimos no hay sombra. El mar para nadar, perfecto. Restaurantes hay variedad, precios medianos, más baratos, pero no son manchados. Podemos entonces concluir. La Playa de las Gatas es muy buena para hacer snorkel, unas actividades más relajadas bajo el agua, es una playa muy bonita y tranquila. La Playa La Ropa es un poco más concurrida, tiene más actividades, es ideal para ese tipo de gente que va a la playa a hacer de todo. Playa Madera es más privada, más como para los de ese lugar, es decir, si estás hospedado ahí o vas a un restaurante en esa playa, pues es cómoda, digamos, pero solo así. Y Sigua, pues trae el embarcadero y ese es atractivo, que puedes irte a las gatas, que puedes estar aquí y el malecón con todo el paseícito que ya conocimos. Eso viene a ser, en resumen, las playas de Siguatanejo. ¡Suscríbete al canal!